¿Qué tal chavales? ¿Cómo encontráis? Espero que encontráis Estupendamente Vergas Yo me encuentro Estupendamente Vergas En el vídeo de hoy voy a hablar sobre un videojuego que ya tiene muchos años que salió Por más que recuerdo salió en el año 2002 Un juego que mis fanáticos decían Oye, gamer de los segundos, habla por favor de Eternal Darkness Eternal Darkness, este puto juego que lo jugué, les digo, bastante tiempo Cuando era solo un chaval, un niñato, un crío Un crío demasiado pequeño Jugué esta chingadera y ¿saben lo que pasó? ¿Saben lo que pasó? Solo miren Miren, cuando traía más contenido las cajitas de videojuegos Les voy a mostrar Pues lo que pasó es que cuando era niño, esta madre me asustaba Me quedaba flipando, decía, que chingaderas Que chingaderas con este tremendo game Y hoy voy a hacerles un pequeño análisis y una pequeña descripción Sobre este gran videojuego Que si no lo jugaste Debes de ir a conseguirlo Aunque en Ebay está demasiado caro No pasa ni baja de los 60 euros Muy bien, miren Que bonito disco Perfecto Está en perfectas condiciones Tiene 20 años que lo sigo guardando perfectamente Exactamente Muy bien, ahora sí Vamos con el análisis de Eternal Darkness Muy bien Eternal Darkness es un videojuego Al parecer de un terror psicológico Que tú ibas caminando por ahí Oh, y sorpresa Se te apagaba el televisor Oh, demonios No guarda la partida Como recuerdo cuando pasaba esas mamadas Es un juego de terror psicológico Que salió para Nintendo Gamecube Desarrollado por Silicon Knight Fue lanzado el 24 de junio del año que les mencioné El año 2002 Este juego Muchos no lo saben Pero Fue el primer videojuego Creado por la compañía Nintendo Orientado a cabrones Cabrones con mayoría de edad Cabrones adultos Cabrones chingones Que ya tenían pelos ahí Ahí en el pinche cabezón En la cabeza de mantecada Ahí Ya ven que Nintendo siempre hacía jueguitos para niñitas O para chamacos que les gusta mucho el color rosa La historia trata sobre una chamaca llamada Alexandra Roivas Que por cierto está muy exquisita la pinche jainita esa Que estudiaba en una universidad de Washington Que debe de regresar a un lugar llamado Rhode Island Que es el lugar donde nació Y debe de hacerse cargo del fallecimiento sobre su abuelo O sea mataron a su abuelito y ella tiene que saber que pedo con eso Entonces dentro de esta mansión Que es su casita Tendrá que investigar Por medio de un libro que se encuentra Que contiene los orígenes que remontan al imperio romando Gracias a él descubre una oscura trama que envuelve a los antiguos Una amoral y demoniaca especie que dominaba la tierra antes de que lo hiciera el hombre Ustedes pueden creer eso Pueden creer que pasara toda esta chingadera en este tremendo game Perfecto chavales Entonces díganme Ustedes ya lo han jugado o todavía no Si no lo han jugado vayan Vayan y cómprenlo donde quiera que esté Vale mucho la pena Es un juego que te la vas a pasar a toda madre descubriendo Que pido con esta jainita y la muerte de su abuelito Es un juego de terror psicológico Todavía recuerdo como se apagaba el puto control Se apagaba la televisión Todo y tú te quedabas así como pendejo flipando No mames cabrón No mames Se fue la luz Y madres wey No mames Te hicieron una bromita los del fuego No manches Si cabrón En serio Todo eso te asustaba en verdad Más que cualquier juego de Resident Evil O sea los primeros 3 Muy bien chavales Entonces díganme Ustedes van a jugar este tremendo game O van a ser mariquitas si no Muy bien denle like si les gustó el video No se les olvide Dejar su comentario aquí abajo Y si quieren nos vemos en próximos videos Se despide con ustedes El game de los segundos Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Gracias.